Atención, noticia de último momento. La Organización de las Naciones Unidas y los principales líderes mundiales quieren cancelar y silenciar a Mr. Beast por desmentir a la élite. Y es que el famoso creador de contenido ha construido recientemente 100 pozos de agua apta para el consumo humano en África con un bajo presupuesto. La Organización de las Naciones Unidas maneja un presupuesto anual de 25 mil millones y no han hecho ni la cuarta parte de lo que Mr. Beast ha hecho en un solo video. Esto afecta directamente en la economía de los principales líderes mundiales y de estas organizaciones que fueron creadas para ayudar a los pobres en el mundo entero. Por lo que estarían planeando cancelarlo de las redes sociales y del internet completamente o como en otros casos silenciarlo de raíz. No dejemos que esto le pase a la única persona en el mundo que verdaderamente ha demostrado que le importan los más necesitados. Comenten el video y sigan la cuenta para ayudar a Mr. Beast y hacer que se convierta en un movimiento mundial nunca antes visto.